La verdad es que, muchísimas gracias muchachos, la verdad es que con pesar seguimos observando cómo sigue el presidente Luis Abinader designando a personas electas en cargos representativos. La regidora de los Alcarrizos y presidenta de la sala capitular de los Alcarrizos, o sea una persona que fue elegida por el pueblo, por esa comunidad, a ese puesto electivo, ha sido designada como vicecónsul en Canadá. A través de un decreto emitido hace unos tres días, número 644-20, la designan en Canadá. Esto ha traído a raíz un sinnúmero de comentarios, rechazo de la designación y de lo que se supone que nosotros entendemos que el voto de la gente debe de ser respetado. No podemos nosotros observar que se ponga de relajo a los ciudadanos que salen en un proceso electoral a votar por un regidor, por un legislador, donde se supone que serán representantes de ese ciudadano que con esfuerzo y sacrificio y todo lo que implican los procesos electorales para que usted los represente. Vamos a escuchar el video de la señora regidora, presidenta de la sala de la sala capitular de los Alcarrizos. Ella dice que hasta que no aparezca en la nómina de la cancillería, no renunciará a su cargo. Qué tristeza y qué pena. Vamos a escuchar. Yo ya designada por el presidente Luis Abinader con un cargo en el exterior como vicecónsul precisamente, pero no lo hemos asumido. Hay que agotar muchos procedimientos. Hay que hacer un curso que dura aproximadamente un mes y que aún yo no inicio y creo que puede durar un poquito más de un mes. Aún no inicio porque hay que agotar muchos procedimientos y yo todavía ni siquiera he iniciado con los mismos. Sigo siendo presidenta de la sala capitular, pero si les digo, si les aseguro que inmediatamente entre a nómina de cancillería, quien les habla responsablemente va a renunciar para que la compañera Lidia, que la señora suplente que estará por nosotros del Frente Amplio, será la que va a asumir nuestra regiduría. Pero no estoy en dos nóminas. Sean un poquito más respetuoso. Busquen las fuentes. Los procesos diplomáticos y para uno manejarse en el exterior no son así. Hay que prepararse por un largo tiempo. Hay que asumir compromisos aquí. No nos vamos de una vez. Y no he renunciado porque todavía no estoy en nómina de cancillería, pero sí lo voy a hacer. Voy a preguntar a los amigos del PRM, al señor Luis Abinader y a la señora que habla de respeto. Si eso es respeto al pueblo, a todos los ciudadanos que fueron a dar el voto por ella, que fueron a dar el voto por el PRM, que no ha sido solo este caso. Traemos este porque es el más reciente. Hemos visto que en nuestra provincia pasó lo mismo. Pasó lo mismo en Santo Domingo. En nuestra alcaldía, una cantidad importante de regidores se han ido a instituciones donde aparentemente tendrán mejores resultados. No sabemos cuáles resultados, pero de que se van no es por obra y gracia del Espíritu Santo. El respeto se trata, señora Ingrid, señor Luis Abinader, PRM, el respeto se trata de usted decirle a los ciudadanos que ese día de elecciones no fueron en vano a las urnas a arriesgarse. El respeto se trata de que la gente hizo un esfuerzo extrahumano. Los miles de millones de pesos que se fueron en el proceso electoral fueron bastante para que hoy día nosotros veamos una cantidad importante de personas que fueron elegidas a través del voto y en busca de la representación que aspiran los ciudadanos tener de funcionarios en las diferentes instituciones que son electivas. Nosotros veamos casos como esto, donde ella solo especifica que ya de por sí está mal, que a la gente que se documente, que investigue, que todavía ella no está en nómina en la Cancillería. Pero señora Ingrid, el problema no solo es este. El problema es que usted fue elegida por los ciudadanos de los alcarrizos y usted ha sido elegida presidenta de la sala capitular. Y el presidente Luis Abinader decide llevarla a usted para Canadá, aún sin la preparación, porque vemos que dice que tiene que prepararse y que necesita hacer unos cursos. Quiere ganar en dólares. Se gana mucho más. Porque a las elegidurías, al igual que aquí en San Francisco, casi todos han querido salirles corriendo. La pregunta es, ¿no hay personal, no hay funcionarios calificados que tengan las competencias en el PRM para que los puestos selectivos que con tanto sacrificio y esfuerzo salen los ciudadanos en los procesos electorales y los millones que se invierten desde la Junta y el gobierno que le dota a este organismo para que nosotros tengamos una democracia? Esto no tiene ningún valor. O sea, usted me dice a mí que yo voy a dar el voto por un diputado, por un senador, por un regidor y luego viene el presidente y designa a esa persona que yo quería que me representara y todo lo que conlleva, usted la lleve para otro puesto. No solo se trata de que si usted aparece en la nómina de la Cancillería y que por lo tanto aún está trabajando en la sala capitular. No se trata de que hay que investigar ni de respeto. Se trata de que los votos selectivos son para que los ciudadanos tengan a sus representantes ahí. Señores, esto hay que terminarlo, este relajo. La Junta Central Electoral debe de trabajar para que nosotros no podamos, no sigamos viendo que cuando terminan los procesos electorales tengamos a ciudadanos que han sido elegidos yéndose a otras instituciones porque no tiene sentido entonces la elección de los candidatos. Usted se cree que es posible que como ciudadano usted quiera tener a una persona o que haga el esfuerzo de ir a una urna y que luego veamos que han sido designados en otras instituciones o en otras representaciones. Hay que abogar por esto. Si es desde el legislativo, si es desde el Congreso o a través de la ley de partido o a través de la Junta, de donde sea que se deba de hacer, con los mecanismos correspondientes, nosotros no podemos seguir permitiendo este relajo. Señores, el voto se supone que tiene algún valor. Es el momento donde el pueblo, el soberano, tiene el poder porque elige a quienes le gobernarán, a quienes les representarán. Si tú pones en una balanza la importancia, lo que significa esto para un Estado democrático. Y entonces cuando pones en la otra balanza lo que hacen los candidatos elegidos, el mismo presidente de la República, donde la señora empieza, pero hay que escucharlo, ella empieza hablando que este es el gobierno del cambio. Ella está cambiando. Ella está cambiando de un puesto donde le va a ir mucho mejor, pero el presidente Luis Abinader. Yo te estoy diciendo, aquí se hace necesario que haya rebrote de estas locuras de la política para que se identifiquen con tiempo, porque apenas está empezando el gobierno. Yo diría que esto le aprovecha a la sociedad para identificar cómo piensan algunos políticos que todavía están engrampados en el aprovechamiento al máximo de la oportunidad de estar en el poder. Sí, sí. Esto para mí son rebrotes. Pasó con la senadora de Montecristi, con, digo, con el Senado. Con el Senado. Es que se me confundió. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Porque lo que lo tenía en una finca de que guardado que tenía el muchacho. El muchacho. Sí, él lo tenía previamente a que lo apresaran. No lo encontraban, era porque lo tenía en una finca de él. Vamos a aceptar algunos casos, casos como el de Montecristi, señores, aquí con el de él. El mismo, el maestro de la, ¿de qué dirección es? De Salcedo. Sí, que también dijo que iban a, que había que salir de todo el mundo. Ya llegó el momento de las cancelaciones. ¿Qué era lo que yo estaba esperando? En San Cristóbal me parece que fue. Vamos a celebrar. En San Cristóbal me parece que fue que llegó a una... Pero me imagino que le encabeza la lista de los cancelados. Que llegó a una institución de medio ambiente, sacando a la señora que aún no había sido cancelada desde el gobierno. Bueno, aquí mismo entonces en el caso a nivel legislativo con Olmedo, las imposiciones que se querían hacer, que ya de por sí está malo irse a otra bendita institución, señores. La modificación de una ley para colocar a una persona ahí que... Sí, también, o sea... En el caso de... De Inapa. Sí, Inapa. Y lo bonito es que lo plantean, como que es algo normal. Cierro, chamo, diciendo... Oíste, licenciado Manuel García. Ve que hay que verlo de manera amplia para poder decir que algo está bien. Bueno. Mira, nosotros y la gente, dice Francis, este rebrote de locuras, la gente está empoderada con estos temas. No sucede en el momento, porque se supone que la Junta, o en el caso del Congreso, a través de la modificación de la ley de partido, señores, debe de asumir estos temas. No es posible que esta rastrería, nosotros sigamos viéndola, porque esto es una rastrería. Que yo vote por Francis como regidor, si lo hace Francis, lo voy a decir aquí, que yo vote por Francis como regidor, por el Partido Progresista, la Fuerza Nacional Progresista, y que luego vengan entonces que se lo lleven para el... Como embajador de una nación. Como embajador de un rastrero. Como embajador. Como embajador de un rastrero. Mira, como embajador... Eso es una rastrería. Entonces, de por sí, cae que es una rastrería. Mientras tú te mejoras de tu concepción hacia la rastrería, yo voy a ser embajador en un punto... Señor, hay que respetar al pueblo. Cierro diciendo, esto es muy serio, hay que respetar a la gente. Hay que respetar el voto, no podemos seguir con este relajo. Luis Abinader y las damas, la distinguida dama. Este es el gobierno del cambio. Yo no me he ido de la regiduría porque no aparezco en la nómina de la cancillería. Bueno. Pero por Dios. Gracias, Carolina. Dice el licenciado Manuel García en el WhatsApp, que yo lo reté ahora, y dice él. Así es, Yerian, de manera amplia, muchas cosas se le escapan al presidente. No, pero eso fue él, él no se le escapó porque es el que la designó, Manuel. Muchísimas gracias. Ve acá, Manuel. Pero por Dios, tú sabes que yo te quiero mucho. Promas, un poquitico más de esfuerzo. Gracias, Carolina. El presidente se le va a ir una, dice, ay, error, dice. Qué fuerte, no, no. Gracias, Carolina, por el tema. Y es él que lo está haciendo. Claro, es él que lo está haciendo, no lo están mandando a hacerlo. Y hay que ponerle atención a estos temas. Señores, vamos a una pausa y al regreso tendremos una entrevista con una comunicadora y amiga nuestra, Yokairi Capillán, editora de Revista Select. Al momento, regresamos. De mañana.